Ciudad Victoria, la Perla Tamauliteca. Dicen que en esta tierra su figura camina. Está entre sus plazas, en cada monumento, en cada ciudadano. En eso soy que invito a trabajar y a edificar. Entre el olor a la rancur y la brisa de la huasteca, vive por siempre su recuerdo. Y es el legado que les dio al Vox, pero más a los tamaulitecos, a los mexicanos y, ¿por qué no? A la vida misma. Yo lo que hayan dicho, ser grande de emoción. Yo lo que hay de emoción, yo la expresión como si fuera yo, mi hijo, mi padre. Bienvenidos a su casa, a la casa de la familia Sula de Bambam. Por favor, esa es la bendición que le mandó el Papa. Hombre del mundo, sus ojos vieron lo más sorprendente de otras ciudades y culturas. Sin embargo, para él, aquí estaba la capital del planeta, pues esta era la única ciudad en la que quería estar por siempre. Y él, a pesar de haber llegado por tantas partes del mundo y haber vivido 48 años aquí en el Distrito Federal, yo creo que él siempre tuvo la ilusión de volver alguna vez a mí sin la victoria. Porque él es su lugar favorito, su lugar más querido para él. Como Valtamaulifeco, me presento a mi nación, con el guampano paseo, con su obra y repío, que mi voz sea como el eco y llegue a tu corazón. A él no se le puede recordar más que con esa sonrisa y con ese siempre estar viendo positivamente ese donante, siempre estar viendo de lado amable. Alegre como un guampano. Fue capaz de encontrar un lado alegre y divertido en ese sitio donde los guerreros se miden en combate y donde algunos han perdido la vida. Para ti, reír es la simple esencia de una cálida persona. El don José siempre era alegre, siempre se reía, siempre era una persona sonriente. Cuando estaba jovencita, cuando terminé la secundaria, me enviaron la estudiación sonrisa. Entonces, los serios preparativos y que la compradera de la ropa, y que todo este papá me dijo, mira, tú no te preocupes, con que aprendas a decir la adición sin que ya estás del otro lado. La verdad, divierte. Era muy chistoso tener una platicación. Nosotros te conocimos de muchas maneras. Jerarca del box, revolucionario de este deporte. Algunos otros criticaron lo que edificaste, pero nadie mejor que ellos, tu familia, para hablar del muñeco o el gordito, como cariñosamente te conocían. En una pelea de Mantequilla a Nápoles contra Armando Muñiz en Acapulco, Mantequilla era mi superhidro, yo tenía cinco años. Y acabando la pelea, mi papá me preguntó si quería entrar a ver a Mantequilla, y él me regresó. Entonces, con el que sí que no era mi ídolo, entró, y me encontraba Mantequilla con los dos ojos totalmente cerrados, las dos cejas, la rojo vino, y me impactó muchísimo. Entonces ya salimos del cuarto, y yo le dije a mi mamá, que ya no crees el boxeo, que mejor no me tuvié a la mujer. Ellos aceptaron, sin ponerse los guantes de combate, compartirte con la pasión que te acompañó hasta el último día de tu vida. Un día me invitó a ver una película de Rato Macías, y cuando salimos del cine, ese me declaró el amor de un esposo y el amor de un padre y de un abuelo. Así, así era la gran familia Sulaiman. Sensacionales, porque él les platicaba un cuento muy especial, de los reyes malos, principalmente de cosas de Jesús, de todo eso. A los nietos, precisamente en ese lugar, aquí se ponían todos los regalos, aquí se fundaba él con todos los nietos, y él era el que repartía los besos. Pero siempre les tocaba el primer encuentro, y a los míos, pago mucho. Y la gran familia del boxeo. Don José, mi papá, a mí me pareció mucho, y le daban más amigos a todos los pedagogos. Y muchas de las vocabas de mi mamá. Los pedagogos son para mí como mis hijos. Y los besos a todos, sin importar raza, ni color, ni religión. Palabras o adjetivos para definirte puede haber muchos, pero basta recordar a que te promesa que te hiciste, y procuraste cumplir, porque el corazón así te lo pedía. Todos los días de su vida, buscaba hacer una obra de calidad. Él nos contó que su mamá, que te lo pedía. Entonces, me llegó a tocar dos o tres veces, que ya eran seis, siete. Me dice, mi hijita, ¿dónde ha hecho nada? Entonces, se preocupaban y empezaban a buscar qué obra iba a hacer, aunque fuera, porque no todas las obras de calidad eran económicas, por supuesto. La mayoría no eran. Él buscaba ayudar. Aunque fuera, pues, David, no era un muchacho en la calle, que no necesitaba otra vez. Entonces, ese es el punto muy increíble de dedicarlo a su habitación. Contigo, la acción siempre se hizo verlo. Llegó él, don José y me abrazó y me dijo, eres un gran pedrador, más tardas en recuperarte de la derrota esta que nos estás plantando, en lo que todo es la oportunidad con tú, usted me dijo. Tal vez por eso tu corazón trabajó más de la cuenta. Tuve una gran recuperación en el noviembre y diciembre, lo cual eso nos dio una oportunidad a todos, a mi mamá, a mis hermanos, a los 14 nietos, a muchos amigos especiales de mi papá, como Bohamed David, Mike Tyson, Sugar Ray Llorna, Chávez, Don King, lo pudieron visitar. ¿Sensible? ¿Cómo una pieza de arte? Esa cercanía con mi papá, en mi caso, se dio más por el arte. Gálido, como hacer la obra del día. Que me de, de darle yo el dinero, y que yo ganaba, mejor ganaba, me prefiero llevar a mi familia. Sencillo, como el joven boxeador que dejó entre sus puños una oportunidad para sobrevivir y grita al mundo su valentía. La repitió mucho por todo el museo, la primer campeona del CMV y por lo cual estoy muy agradecida. Servicial, como el pastor, con su hermano. Él siempre nos enseñó a ser, a ser buenos, a ayudar, a servir, esa era su palabra de siempre, pero no solo su palabra. Él verdaderamente lo llevó a la práctica, pero al extremo. Mi papá estaba hecho para servir a la gente. Enseñaste que en el ring será la más cuando se honra al derrotado. Esa era tu filosofía, tirar golpes de igualdad. No le cerraba las puertas a nadie, ni cerraba los oídos, ¿no? O sea, se hacía oídos o los móviles, luchaba, y siempre lo hacía de esa manera, ¿no? Quisiste retratar todo lo que tenías ante tus ojos, con una cámara de recuerdos lista para inmortalizar el momento exacto, el instante mismo. Ese, que sabemos jamás volver a mí. Ese que es único e irrepetible. Y tú, quisiste atraparlo para siempre. A mí me gustaba mucho llegando del colegio vestirme de luchador, o de Tarzán, o de Batman, o tal. Entonces, me atrapaba en los árboles. Y algo que él buscaba mucho era ese momento para alguna fotografía. entonces, él tomó, me tomó muchas fotos a mí en estos temas de preparación. Hay un, un video donde sale mi papá bajando un niño de una pirámide de Tehuacán, y ese soy yo. Fuiste diferente. Tanto es por eso le diste a brillo un deporte al que se llega paradójicamente por los golpes de la vida. Él quería todo el niño hasta la gente que le llegaba a hacer. Y entonces, a todo el niño le tomó el niño. Era, estaba hecho por lo cual. Boxeador, entrenador, juez, promotor, dirigente. Lo fuiste todo en el box. Los antiguos decían que un bujín más que espectacular debía tener los uños tan pesados como la montaña. Y los golpes que diste en esta disciplina dejaron huella porque fueron sólidos y bien conectados. Ese es el gran legado que le fue en el esquizón sobre el manito rico que le dio una moción mexicana sino una moción completa. Nos enseñaste que en el boxe y la vida jamás hay que rendirse. Jamás hay que tirar la toalla. Que la táctica es más contundente que la fuerza. Que la caridad marca más que los golpes del combate. Que la técnica define al tipo de ser humano que queremos ser. Nunca te rindas. Tú puedes. Él siempre decía tú puedes. No pasa nada. La sencillez y la humildad que él siempre mantuvo. Él en ningún momento se sintió más que cualquiera o menos que cualquiera. Él siempre nos decía que a nadie se le vea para abajo y tampoco a nadie se le vea para arriba. Murió no José Sulaiman, pero su legado no nos dejará nunca. La gran familia del boxeo siempre te recordará. me puse muy triste con la noticia una persona que yo conocí mucho a su hijo también siempre se llevó muy bien con mi papá siempre procuró mucho a mi papá también tiene una relación con Julio con todas las familias y gracias gracias por haber hecho tanto en este medio que hizo el boxeo y por eso lo conocimos así que agradecerle todo lo que hizo en vida. Él se fue contento porque hizo un gran trabajo de producción Él fue siempre se da mierda y no tengo palabras que es que lo que me aguarda significar para mí. Sulaiman tenía un sueño escuchó en cada combate que de entre las puertas del ring sonara un alegre guapango tamaulipeco y que le hiciera recordar a su muy querida ciudad victoria. Fue alguien que siempre nos distinguió con su amistad uno que siempre hizo lo mejor que pudo uno además para el deporte de sus amores su gran pasión sino también para su estado sino también para la ciudad y seguramente algo haremos unos días por venir a adorarla a nuestro amigo propio Sulaiman. Mi nombre es José Sulaiman Chablón soy de Ciudad Victoria de Cajolipas en el destino que está con un ser un ser dedicado 66 años y el deporte puede ser menta santa al fuego yo creo que todos somos gente de bien gente de trabajo gente de lealdades no conozco un tamaulipeco que no tenga la pasión por Tamaulipas yo soy un orgulloso Tamaulipas José Sulaiman hoy su victoria promover grandes combates por siempre embajador tamaulipeco del mundo del boxeo Tamaulipas mi estado mi orgullo mi futuro Tamaulipas 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 la verdad deseo el aplauso